Muy buenas, después de limpiar los liberadores, después de desmontarlos y engrasarlos, los voy a montar. Así que lo que voy a hacer aquí es aprovechar a ajustar el juego axial que tiene la punta del balier. He colocado un tornillo y lo que he hecho es tirar hacia afuera. Si recordáis, en la parte interior tiene un pequeño rodamiento y un retén. Así que lo que vamos a hacer es ajustar el juego para que no entre suciedad y demás. En este caso se puede medir con el calibre, si no hay varias maneras, con un reloj, con unas galgas, como podamos. Como veis yo aquí tengo dos arandelas de ajuste, pero una de ellas es demasiado ancha, así que no me vale. Lo que voy a hacer es hacerme una arandela a medida. Las medidas de esta arandela de la derecha son las buenas, unos 31 o 36, para este tipo de liberador es la adecuada. Vale, aquí ya he colocado la arandela a medida. Y como veis tiene poco juego. El manual nos recomienda un juego entre 0,2 y 0,5. Así que voy a rebajar un poco el espesor de esta arandela. Pero bueno, de lo que se trataba el vídeo era de demostraros cómo ajustar ese juego. Podemos colocar arandelas con más espesor o menos para dejar ese pequeño juego. Así que espero que te sirva de ayuda. Un saludo.